¿Te gustan las skins bonitas? ¿Pero nunca tienes la suerte suficiente? Déjame contarte sobre los eventos de Skin Club. Gana puntos y obtén skins, cajas gratis en la barra de progreso o la tabla de clasificación. Únete a los sorteos y consigue entradas para los torneos de CSGO. ¿Qué estás esperando? Usa el enlace en la descripción y lleva tu inventario al siguiente nivel. ¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo del día de hoy vamos a abrir una caja especial porque si toca cuchillo sale morado. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver qué caja es. ¡Let's go! Y vamos al lío chicos y chicas. Pero antes, primero vamos a ver el clip. Y es que resulta que abriendo esta caja sí te toca el cuchillo. Pero como veis en pantalla aparece completamente morado. Pues nosotros, ¿cuántas cajas hemos comprado? 50, maletín de eSport, verano 2014. Que como veis contiene armas tan importantes como el Akahawar. Esta no la queremos ni en pintura. Pero oye, estas armas vienen bien para hacer contrato. La DS League, el Tela Escalata. Muchísimo cuidado esta Traffatory New. Lo que puede llegar a valer. Así que vamos al lío. Pero también tengo una cosa que comentaros chicos y chicas. Y es que existe otra caja con la cual te toca un cuchillo. Y es completamente azul. Así que si me lo pedís y reventáis el vídeo a like chicos y chicas. Os lo traigo porque es una caja muy, muy, muy cara. Os he hablado de más de 30 euros cada una. Una auténtica barbaridad. Esta tampoco se queda atrás. Son 4 euretes. Me he gastado unos 300 euros en la apertura que estáis viendo. Soñando con que nos toquen cuchillos interesantes. Porque aquí están Karambits, M9. Una auténtica barbaridad. Aquí es cuando se empezó a ir el Counter Strike de madre con las skins. Así que nada, vamos al lío de momento. Una P2000. Esta P2000 al cornoque es una de las P2000 más queridas del juego. Porque fue una de las primeras que salieron y la gente las ha llevado durante muchísimo, muchísimo tiempo. Cosa que me sorprende porque es un poquito fea. De mi punto de vista, ¿eh? O sea, a cada uno le puede gustar esta Pepe Vizo. Por ejemplo, esta Pepe Vizo me resulta bonita. Y me diréis, Black, tu gusto es muy raro. Lo sé. AK-Hawar. De hecho, es una AK que era muy, muy utilizada. Porque como sabéis, la gente ponía en el Hawar el logo de Awe Power. El equipo que fue baneado. Pero la pegatina esa que vale más de 50.000 euros. Pues la gente la ponía porque valía en ese entonces 5, 10 euros. Era una absoluta locura en comparación. Y bueno, la gente ponía ese tigre de Wipower justo encima del Hawar. Y la verdad es que quedaba una combinación curiosa. Y es cuando empezó el tema de las combinaciones de pegatinas. Que de hecho me gustaría hacer un vídeo próximamente. Porque han salido muchísimas pegatinas. Y han salido también skins con las cuales se pueden hacer combinaciones. Así que si me lo pedís en los comentarios. También es un vídeo que puedo traer próximamente. Aunque estaba pensando. Pero esto sería para el domingo. Porque para mañana tengo reaccionando. Me gustaría subir un vídeo de las skins de Workshop. Me gustaría echarlas un vistazo. Porque hace tiempo que no lo hago. Y ya la próxima caja debería estar al caer. Debería dentro de poquito. Así que espero de corazón que alguna de esas skins. Bueno, minimalware ni tan mal. Espero que alguna de esas skins pueda llegar a salir. Porque últimamente cada vez que hago un vídeo de ese estilo. Hay una skin, chicos y chicas. Que me saldrá la palabra. Que quiere decir que sale en la caja. Así que por lo tanto, muy muy interesante. Recordamos también que este año está el sorteo que está haciendo Valve de la cápsula. Por el décimo aniversario de CSGO. Que todo el mundo apuntar la fecha. No me acuerdo si era 20 algo de agosto. Si no me equivoco. 20 y poco hasta agosto. Era la fecha en la cual CSGO va a cumplir 10 años. La fecha que todo el mundo está esperando. Porque queremos, por favor. Que salga por fin una actualización importante. Todos señalamos, como digo, esa fecha. Ojalá sea algo relevante. Como sabéis también. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema. Ay, ha pasado una rojita por ahí. Hay que tener muchísimo cuidado con el tema de la fecha. Porque verano es una época en la que hay muchísima competición. Así que nada. Tenemos que tener paciencia. Y ver si Valve por su décimo aniversario. Hace, por favor, algo que merezca la pena. Más allá de una simple cápsula. Hostia. Sería, la verdad, que bastante bueno. De hecho, yo creo que sería una buena respuesta a la comunidad. Porque el Major ha sido muy visto. La gente sigue jugando a pesar de todo lo que está pasando. Oye, Valve, estigate un poco, ¿no? Venga, un detallito. El Steam Deck está bien. Está chido. Pero, oye. ¡Hombre! Bueno, la UVP Alcornoque. En ese caso, Minimalware. Una UVP que también se ha llevado muchísimo. Pero muchísimo esa UVP. Yo recuerdo hace muchísimo tiempo que... Hasta que salió la Simov, ¿eh? Es que la Simov cambió mucho. Y la AK Redline también. AK Redline, AWP Redline. Hubo un montonazo de skins. Y como veis, eran muy simples las skins al principio del juego. Y poquito a poco se fueron soltando un poco, ¿no? Por cierto, cuchillo cazador que veis ahí. Para la gente que comente en todos los vídeos. Aquí lo tenéis. Yo estoy esperando a que me acepten. Que ganéis sorteos. Os lo envío. Y luego no lo aceptáis. Os estoy esperando, chicos y chicas. El ganador de este Good Knife. Así que, por favor. Recordar. Venga, va. No se está tocando nada, ¿eh? No se está tocando absolutamente nada. Quiero ese cuchillo morado, tío. Pero creo recordar que en estas cajas nunca me han tocado un cuchillo. ¿Creo recordar que nunca me han tocado un cuchillo? Me cago en la puta a todos. Eso que estas cajas son caras de cojones. Como de 4 euros cada caja. Imaginaros el puto destrozo que estoy haciendo. Venga, va. Nos quedan algo menos de 15. Creo que eran unas 12, si no me equivoco. Y con eso vamos a concluir el vídeo. Aunque hará algún contratillo. Dudo que pueda hacer contrato de algo interesante, la verdad. Pero, oye, alguno nos llevaremos. Aunque no sé si, la verdad. Como la caja es tan cara, las skins van a ser caras. Y no sé si en este caso nos es más rentable vender las skins a hacer contratos. Iremos viendo. Porque una Deagle, una Deagle yo creo que nos haría ganar bastante dinero. Vamos a hacer contrato de Deagle. Venga, va. Aunque perdamos. Oye, si nos sale una Deagle yo creo que habremos triunfado algo. Porque el destrozo que me está haciendo la cartera, esta apertura, está siendo descomunal. Porque cada vez que me toco una maqueta de mierda, la Ultravioleta, que encima... El Ultravioleta es una skin que tiene un problema muy grande y es el desgaste. Es muy complicado que te toque Factorinio. Y aunque te toque Factorinio, parece que esta Battle Scarlet. O sea, es horrible esa puta skin. De hecho, por eso los cuchillos Ultravioleta en recién fabricados son tan, tan, tan caros. Porque son muy difíciles de conseguir. Y si no tienen magulladuras, que como digo es tremendamente complicado. La gente se suele estilar y gastar bastante. Porque, oye, el negro y el morado combinan divinamente. Como divinamente la última caja que espero que me dé algo relevante. Pues nada, nos vamos con la Scout. Vale, creo que tres o cuatro contratos vamos a poder hacer. Así que, por favor, Diosito, Gaben. Vamos a empezar con las CZ, si os parece bien. Como veis las mags, están todas bastante lamentables. Chicos, tenemos un 20% de que nos toque la Deagle. Tenemos tres oportunidades. ¡Vamos con la primera! Nos toca la Bizon. No ha habido suerte. Vamos con la segunda. Vale, sí, nos da para hacer los tres contratos. No va, por favor, eh. ¡Vamos! Hoy no es el día. Hoy definitivamente no me tendría que haber levantado de la cama. No va. Vamos a poner esto. Voy a poner muchas escopetas. Porque las USP se venderán más caras, seguramente. ¿Y de moradas me dejas hacer? Me dejas hacer. Vale, perfecto. Pues voy a poner P90. Bizon Sasako. ¿Y aquí qué nos interesa? La VP, supongo, ¿no? Ah, que tiene cuatro rosas. Acabo de enterar que esta caja tiene cuatro rosas. ¿What the fuck? Acabo de dar cuenta que tiene cuatro rosas. Normalmente son tres que están pasando. Pues en fin, chicos y chicas. Esto es lo mejor que creo que nos ha tocado. ¿Cuánto vale esto? Para que nos hagamos una idea del destrozo que acabamos de hacer. ¿Vale 14 euros? Pensaba que valía menos, la verdad. ¿Una USP está atrás cuánto vale? Yo creo que la vamos a sacar unos 30 euros. Unos 30 euros por lo que hay aquí, chicos. Esa chica la verdad es un poco destrozo. En definitiva, espero de corazón que os haya gustado esta curiosidad de la caja. Y recordad, si reventáis el vídeo a like y me le decís en los comentarios, os traigo una caja que tiene el cuchillo azul. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Espero de corazón que hayáis disfrutado. Nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao. 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 Chao.